Central de Noticias en el barrio Las Colinas, estamos hablando de República del Paraguay y 60, un gran operativo del personal antidroga de la Policía Federal que pertenecen a la Superintendencia de Drogas Peligrosas, un procedimiento que está utilizando 60 hombres aproximadamente de este cuerpo, en procedimientos divididos en distintos lugares de la ciudad, distintos allanamientos, uno se produce en este sector donde los resultados son altamente positivos, tenemos entendido. También tenemos que señalar que se está llevando adelante en el barrio 6 de febrero, también un procedimiento muy importante del mismo cuerpo antidrogas en la cárcel y también en el barrio El Toronjal, todos distribuidos, equipos especializados nos estaban señalando como para poder llevar adelante un procedimiento de inteligencia que tuvo un tiempo estimado de unos 7 meses y que da estos resultados. Por ejemplo, tenemos entendido que han hallado una valija llena de drogas, alrededor de 12 kilos, de 13 kilos, es lo que pudimos conocer, una importante suma de dinero que no se pudo precisar aún porque esto es muy reciente, y también armas. Este procedimiento, bueno, hace referencia a cuatro viviendas que fueron con la autorización, por supuesto el juzgado federal pertinente, allanadas, y han logrado justamente llevar, han logrado hallar esta mercadería ilegal. No tenemos datos todavía si van a detener a personas, pero entendemos que en lo próximo sí. Es importante señalar que, bueno, el personal que está abocado a estos procedimientos antidroga, evidentemente nos han señalado que no están en condiciones de brindar ningún tipo de precisiones a la prensa, pero tampoco han negado por ahí la especie con respecto a todo lo que estamos señalando en relación a la pesquisa que se pudo llevar adelante. Reiteramos procedimientos que se sustancia también en otros lugares, como por ejemplo el barrio 6 de Febrero, reiteramos el barrio Toronjal, también en la cárcel, en algunos de ellos con resultados positivos. Todavía no tenemos en orden de conocimiento real, bueno, que es justamente lo que han hallado. Pero, mientras tanto, les contamos que los procedimientos están altamente custodiados por varios hombres de la fuerza. Han tenido una inteligencia, repetimos, de unos siete meses, que es lo que amerita justamente un procedimiento antinarcótico, una inteligencia que justifique llevar adelante los procedimientos necesarios para evitar que estas causas se caigan. El procedimiento entonces se produce este en particular, que estamos en este caso ofreciendo imágenes, en el barrio Las Colinas, concretamente en la continuidad de República del Paraguay, y Cortada 60, más o menos a la altura, para que la gente tenga referencia del lugar donde hemos señalado uniformes anteriores que normalmente apedrean a los automóviles como para poder robarles, a los motociclistas, a los ciclistas también les roban las mochilas, los celulares, más o menos a esa altura de la avenida Frondizi.